La gente que es positiva, la gente que es optimista, la gente que es feliz, la ventaja que tiene es que reconoce la realidad, reconoce el entorno en el que está, reconoce las situaciones y desde aquí intenta buscar las mejores soluciones. La eficacia viene a ser como estos dos mundos que a veces dentro del mundo de la organización parece que están separados, uno que es la felicidad y otro que es la eficacia y parece que las empresas estaban o en el mundo de la eficacia o bien en el bienestar de las personas. Pero nos dimos cuenta o me di cuenta en ese momento que estos dos mundos no eran dos mundos aislados ni dos mundos diferentes, sino que realmente podían unirse. Y en el medio de esta unión es donde aparecía la eficacia. Busca, en primer lugar, la felicidad de las personas, del entorno de trabajo. Pero a pesar de que eso es importante, no es lo único. La eficacia busca, además, es sobre todo un concepto humanista. Tiene que poner a las personas en primer lugar. Trabajamos por las personas, para las personas, a través de crear servicios o productos o crear entornos laborales. Pero realmente no podemos olvidar que este concepto se basa en ese concepto humanista. También busca la transformación de las personas. De alguna forma, quiero decirle que buscamos esa transformación desde el punto de vista de la evolución, del crecimiento, del desarrollo personal. Y, lógicamente, no es que todo el mundo hemos evolucionado, todo el mundo hemos crecido. Y la eficacia es un medio para buscar lo mejor que cada uno lleva dentro.